Oiga lo que dice este lindo canto. Jesucristo es el salvador de mi vida y de mi alma, porque él me compró allá en la cruz. Ahora soy de él, ahora soy de él, no lo puedo negar. Ahora que le sigo a mi Jesús, por mis cantos de alabanzas, mi alargón y corona tendré, si hasta el final, si hasta el final. Lucho con mi valor. Allí en el cielo, color la tendré, todos los santos allá cantaré. Y no se desvígaré, allá entonaré, santo, santo, santo. Allí en el cielo, aleluya. Allí en el cielo, color la tendré, todos los santos allá cantaré. El salvador, ven a aceptar su palabra, si no quiere tufrir y llorar. Ven a Jesucristo y no tal vez más, dale tu corazón. Allí en el cielo, color la tendré, todos los santos allá cantaré. Y no se desvígaré, todos los santos allá cantaré. Y no se desvígaré, ay, ay, tonaré, santo, santo, santo. ¡Aleluya! 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 ¡Dicen amén! Gracias por ver el video.